Hola, bienvenidos a todos. Estamos acá en el Global Azure Bootcamp, en este caso en la charla sobre Kubernetes y Azure Kubernetes Services. Mi nombre es Leonardo, van a ver que miro mucho para aquel lado porque tengo dos monitores. Mi nombre es Leonardo Michelini, como decía antes, soy argentino, estoy viviendo acá en Toledo, en España, en un pequeño pueblo aquí en Toledo, y trabajo actualmente en Tokio, en Madrid. Ahí tienen mi handler de Twitter, por cualquier duda que tengan, de todos modos, más tarde vamos a tener una sección para hablar de dudas y demás, y tenemos los canales de Discord para que hagan preguntas directamente por ahí. Este tema es bastante extenso, bastante complejo. Vamos a tratar de tocar los temas más globalmente, más importantes desde mi punto de vista, pero seguramente van a quedar dudas, así que no duden en contactarme o en hacer las preguntas que requieran. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Siempre a mí me gusta, cuando voy a alguna charla o alguna reunión o lo que sea, saber cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo, para saber qué me voy a llevar después de invertir ese tiempo. Así que, como dije antes, la charla se llama Kubernetes Azure Kubernetes for Developers porque está, desde el punto de vista de un developer, yo soy un developer y las cosas que les voy a contar, como dije antes, es un tema súper complejo, súper amplio, no vamos a cubrir un porcentaje ni siquiera cerca de que sea amplio, pero vamos a intentar abarcar aquellas partes que yo creo, como developer, que tenemos que saber. Al final es un tema más, tal vez de infra, no sé qué, pero no está mal que nosotros manejemos los conceptos y sepamos en qué nos puede ayudar o qué ventajas podemos sacar o, bueno, hablar un lenguaje común y, por qué no, en todo caso, utilizarlo o hacer travel shooting si se requiriese en algún entorno y demás. Así que, como dije ahí, el objetivo de esta charla es abarcar los conceptos generales de Kubernetes, los componentes, cómo se relacionan, si vamos a ver algunos bloques, tres o cuatro bloques básicos, cinco, seis, conceptos básicos, cómo se relacionan entre sí, cuál es el papel de cada uno de estos conceptos en la arquitectura de Kubernetes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Como dije antes, muy simplificado, muy resumido, porque son temas súper amplios, que tienen muchísimas opciones y se pueden hacer cosas muy, muy complejas. Nosotros como developers, como dice ahí abajo, está hecho desde el punto de vista de un developer, o sea, no vamos a hablar de networking, por ejemplo, que networking es un tema también súper complejo, súper amplio, se pueden hacer cursos completos sobre este tema. Prácticamente no vamos a hablar de networking, diría que no vamos a hablar nada, pero vamos a tratar de tocar los conceptos más globales para que todos estemos en la misma página cuando hablemos del tema, por lo menos. Después los especialistas se encargarán de su parte en particular. Bueno, dicho esto, como dije antes, ahí está mi handler de Twitter, que es Leo Micheloni, y voy a dejar muchos de estos ejemplos que vamos a ver ahora en el GitHub que está ahí. Seguramente lo publique en Twitter o me pueden buscar directamente en GitHub. Así que bueno, como dije antes, primero que nada un disclaimer, vamos a ver bastante código seguramente, voy a ejecutar muchos comandos, vamos a ver código y demás. Probablemente vean mi Visual Studio Code, lo voy a usar en fondo claro en todo caso, así que sepan disculpar a aquellos que no les gusta esto. Lo primero más importante, hacen falta conocimientos de Docker, vamos a suponer que las personas que están del otro lado saben lo que es Docker, han usado Docker y manejan los conceptos de Docker sobre contenedores, volúmenes, etc. No voy a explicar lo que son esos conceptos porque imaginamos que todo el mundo lo sabe, si no, es muy difícil avanzar. Entonces, dicho esto, y como dice al final, soy solo un developer, no soy un experto en el tema, lo sé manejar desde el punto de vista, como dije, un developer, poder hacer una publicación, probar escenarios locales, ese tipo de cosas, pero evidentemente no tengo los conocimientos para hacer un despliegue productivo de una arquitectura compleja basada en Kubernetes ni en Azure Kubernetes Services. Dicho esto, entonces, vamos a empezar. Bien, entonces, la primera pregunta que se nos ocurre, o que se me ocurre a mí cuando alguien me habla de una palabra tan rara como Kubernetes, es, ¿qué es Kubernetes? Kubernetes, bien, Kubernetes o K8S, que es la forma resumida de describirlo, ¿no? Es un sistema open source utilizado por Google internamente desde hace más de 15 años, desarrollado por Google, para automatizar deployments. Dicho así, no nos dice mucho. También nos permite escalar, manejar aplicaciones containerizadas y nos provee un mecanismo declarativo para definir el estado de un clúster. Nuevamente, esto no tiene mucho sentido en este momento, cuando lo cuento así, suelto, pero vamos a ver que la idea es que a partir de los ejemplos y veando los componentes que interactúan, entendamos bien qué significan todas estas cosas y comprendamos estas ventajas si son realmente tan así como se describe aquí, ¿sí? Por supuesto que hay más cosas, pero, repito, todo lo que estoy poniendo acá está a modo de resumen. Siguiente pregunta. Entonces, ok, perfecto. ¿Y qué problemas intenta solucionar? Porque se puede hacer todo eso sin Kubernetes, evidentemente. Bien, la foto que puse ahí era, bueno, era bastante obvio el meme, ¿no? del barco con los contenedores ahí atravesados. Bien, muchas veces pasa esto, ¿no? Las aplicaciones contenedorizadas, cuando uno empieza a trabajar con Docker y demás, parecen ser una gran solución a un montón de cosas, pero también implican muchísimos desafíos para administrar y poder gestionar la complejidad de, en lugar de tener un gran problema, un monolito, un gran problema, tener muchos pequeños problemas, ¿sí? Después surgen otras cosas y otras operativas que hacen falta aplicar para poder gestionar todo ese tipo de recursos multiplicados, ¿no? Es como atacar un problema grande o atacar muchos problemas pequeños. Entonces, principalmente, la idea cuál es? Poder gestionar una arquitectura basada en microservicios, en lo relativo a su disponibilidad, escalabilidad, versionado, configuración y etcétera, ¿sí? Disponibilidad, o sea que siempre esté disponible, escalabilidad, que cuando queremos tener mayor capacidad de respuesta para los clientes, para los clientes que consumen la aplicación, en nuestro sistema, tengamos la capacidad de poder escalar de una manera fácil, poder gestionar el versionado, poder, por ejemplo, actualizar la aplicación sin tener que denegar el servicio a los clientes, poder gestionar configuración, si tenemos un montón de microservicios por ahí desplegados como hacemos para cuando cambiamos una configuración que se replique o que todos tengan acceso, etcétera. Vamos a ver cuáles son esos etcéteras de a poco. Entonces, lo que pasa es que, teóricamente, sin Kubernetes, se requieren mecanismos manuales, o más o menos manuales, o mecanismos ad hoc, para poder gestionar que, si tenemos una arquitectura de microservicios basada en contenedores, una vez más, hablamos de microservicios, pero estamos hablando de microservicios basados, en este caso, en contenedores, cómo saber que cada contenedor está activo y que sus réplicas, en el caso de que las hubiese, están funcionando, ¿sí? ¿Cómo sabemos que siempre hay disponibilidad? Que, bueno, vamos a, tenemos un sistema que es de e-commerce y se viene el día del padre o navidades, y vamos a necesitar el cinco veces más capacidad. ¿Cómo sabemos que vamos a tener esa disponibilidad? Si estamos basándonos en contenedores, repito. Que siempre haya recursos, que podamos hacer actualizaciones sin paradas, que podamos hacer el rollback, en el caso de que una actualización saliese mal, y cómo vamos a poder gestionar los mecanismos de storage, configuración, etc., en una aplicación, digo, una vez más, contenedorizada. Por ejemplo, el clásico caso, tengo, mi arquitectura es parecida a esta, tengo un load balancer delante, y atrás tengo varios contenedores de mi misma aplicación, ¿no? Y uno se cae. ¿Cómo me entero de eso? ¿Cómo reacciono ante eso? ¿Cómo sé que realmente está caído y no que, no sé, no está respondiendo porque tiene mucha carga? ¿Cómo sé que está listo para responder? Etcétera, etc. ¿Sí? Este tipo de escenarios, por supuesto que los hay más complejos, que también se pueden atacar con Kubernetes. Yo intenté resumirlo en este pequeño dibujo, pero la idea es esa, digamos. Cuando tenemos muchísimos problemas chiquititos, ¿cómo los gestionamos? Entonces, ¿no sería genial poder simplemente preocuparnos por empaquetar la aplicación y que de alguna manera un ente mágico se la tiremos y la gestión, el administre? ¿No sería genial despreocuparse de gestionar los containers, en el caso de crearlos, que se recreen, que si les pasa algo se reinicien, etcétera, etcétera? ¿No sería genial poder eliminar un punto único de falla? Por ejemplo, tenemos un solo de contenedor y se cae, ¿qué hacemos? Bueno, en la imagen anterior ponemos un load balancer delante. ¿No sería genial poder escalar automáticamente los contenedores y poder actualizar sin parar el usuario, etcétera, etcétera? Todas estas cosas serían como lo que nos llevaría a ese punto final que nos falta para ser felices. Entonces, todo esto es por eso que se dice que Kubernetes es un orquestador. ¿Por qué? Orquestador o director de orquesta. Sí, orquestador no sé si es una palabra que está aprobada por la RAE, pero vamos a llamarlo orquestador, que en inglés es orchestrator, y la verdad que suena bastante bien. Y más o menos, esto sería un resumen de lo que haría Kubernetes. Tenemos por el lado izquierdo un estado actual de nuestro clúster, que en este caso tiene un solo container. En medio está Kubernetes, y Kubernetes, mediante sus mecanismos internos, consigue que eso pase al estado deseado, que en este caso son dos containers. O sea que, esto es interesante de saber porque es una de las cosas que a mí personalmente me parece más, que resumen más cuál es la funcionalidad de Kubernetes, que es llevar el sistema a un estado deseado o asegurarse que siempre está en el estado deseado. Que sea que haya más containers o que siempre estén funcionando, o etcétera, etcétera. Sí, tengo un estado, pero quiero que el nuevo estado sea este y que se sostenga. Sea mayor, sea menor, sea diferente, sea lo que sea. Más o menos, entonces decimos por eso que Kubernetes es un orquestador, porque se encarga de orquestar los mecanismos para que esto ocurra. Más o menos la arquitectura, y esto está súper resumido. Acá hay varios componentes, ahí ven el timón ese de Kubernetes en medio. Y tenemos algunas cajitas ahí que dicen Store, ATCD, Scheduler, Control Manager, API Server. Esos serían como ciertos servicios que tiene Kubernetes en los que se apoya. No vamos a detenernos muchos en estos, tal vez los nombren en algún momento, pero sepamos que existen. Nosotros, como siempre, desde el punto de vista del developer, mucho no nos importa. Entonces, esto es un masternode, la parte de arriba, y es el que controla a los otros nodos. Vamos a ver que es un nodo, pero es súper simple. Y dentro de los nodos tenemos pods, y eso sería nuestro clúster. O sea, un clúster es un conjunto de todas estas cosas. Tenemos un masternode, varios nodos por detrás, varios otros nodes, y todo eso es un clúster. Dentro de los nodes están los pods, y bla, bla. Después vamos a ver un poquito más en detalle esto. Pero, básicamente, esta es la arquitectura general que vamos a estar trabajando. Y bueno, si hacemos zoom, voy a volver para atrás, dentro de la cajita del nodo, de cualquier cajita de esas, vamos a tener esto más o menos. Cosa más, cosa menos, cosas resumidas, cosas que están agrupadas, que no son del todo correctas, pero que es una forma de verlas desde el punto de vista mío, de un developer, más claras. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. Tenemos un pod, otro pod y otro pod. Si en el principio todos estos pods son unas cajitas. Y acá adentro tenemos contenedores. Arriba tenemos toda la parte de storage, config maps y secrets, que es transversal. Y debajo los services, que son transversales, y por este lado el deployment y los replicas sets. Si todos estos conceptos vamos a, en algún momento, hablar de ellos durante esta charla. Bien, entonces, primero que nada, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con Docker? Bueno, vamos a interactuar con Docker a través de este componente que está acá, que se llama kubectl. Va a ser una aplicación de línea de comandos que tengo instalada en mi máquina, que la descargamos y la instalamos. Y esta kubectl lo que va a hacer básicamente es atacar el API server que está en el masternode de Kubernetes y es el que se comunica con los otros nodos. Entonces, si tenemos un comandito por acá, lo que va a terminar haciendo automáticamente es replicarlo. Nosotros vamos a atacar con kubectl esta API y punto, para que se entienda lo que va a pasar. Bien, entonces, algunas características de Kubernetes que son interesantes remarcar antes de empezar con la parte de código. Service discovery, load balancing, storage orchestrator, rollouts, rollback automatizados, self-healthing, que esto es darse cuenta solo cuando algo está funcionando mal. Secret and configuration management, controlar el, administrar los secretos y la configuración, escalamiento horizontal. No sé por qué esta diapositiva me quedó en inglés, pero bueno, creo que se entiende. Y entonces, como dije antes, y antes ahora sí vamos al código. ¿Cuáles son los casos de uso desde el punto de vista del developer, desde el punto de vista nuestro? Bien, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con Kubernetes nosotros como developers desde nuestro lado? Emular producción localmente. Por ejemplo, saber que, ok, mi sistema funciona, hice un par de contenedores y funcionan. Ahora, cuando los tire en Kubernetes, en AKS, en Azure Kubernetes Services, en Internet, en la nube, va a funcionar igual. Porque no es igual tener tres contenedores en mi máquina que desplegarlo en un clúster y que se comuniquen y que se vean y que estén los servicios y todos los endpoints. Ok, evolucionar desde Docker Compose a Kubernetes, ¿sí? Algunas cosas vamos a ver que suenan a Docker Compose, pero Docker Compose no está pensado para escenarios productivos o no es lo ideal, mejor dicho. Entonces, es una buena forma de evolucionar, de probar cosas con un Compose. Podemos probarlas tranquilamente con una configuración local de Kubernetes, creando nuestros deployments y demás. Crear un entorno testing the end-to-end, asegurar que la aplicación escala correctamente. Sí, es muy fácil probar el escalamiento horizontal, es un comando y veremos si la aplicación funciona, no sé, si los calles se ven, si no pierdo estados, etcétera, etcétera. Bueno, asegurar que las claves secretos funcionan correctamente, sí, una de las cosas que hace Kubernetes es, que gestiona Kubernetes es la capacidad de poder meter una configuración y que todo el mundo la vea a un secret, una password o lo que sea. Entonces, ver que esto funciona, que realmente cuando pongo un secret por configuración en Kubernetes, realmente el contenedor final lo ve y se puede contar a la base de datos o lo que haga falta. Probablecenarios de performance, ¿sí? ¿Qué pasa si archivo la aplicación, si la agrando? Probablecenarios con alta carga, bueno, procesos de CI, de DevOps, etcétera, etcétera. Sí, hay varios más que se pueden ocurrir, pero en principio estos son los que así más a la vista saltan. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la parte de código. Ejecución en local. ¿Cómo estoy haciendo yo? Ahora van a ver que voy a empezar a ejecutar Kubernetes en local, en mi máquina. Después este, en Azure Kubernetes Services, simplemente es un servicio que básicamente tiene una API idéntica, en principio idéntica a Kubernetes, así que yo voy a ejecutar todo en local, ¿sí? Tal vez al final velemos un poquito de Azure Kubernetes Services si nos queda tiempo, pero básicamente todos sabemos que es un servicio de Kubernetes en la nube. Bien, volviendo al tema. ¿Cómo lo ejecuto en local? Lo que yo tengo instalado en máquina es Docker, Docker Desktop. Docker Desktop hace un par de versiones que tiene la capacidad, la opción de generar un clúster, un nodo, en realidad genera un único nodo en mi máquina. Si tengo un solo nodo, no puedo hacer cosas como múltiples nodos y ese tipo de estrategias, pero con un nodo para hacer la mayoría de las cosas que vimos recién, me sobra, ¿sí? Eso es lo que tengo yo instalado. Se puede instalar otras cosas como Minikube, también es más pesado. Yo con Docker estoy bien en general. Lo que sí voy a instalar mi máquina es kubectl. Esto va a hacer falta siempre porque como vimos en el gráfico, kubectl se comunica con la API, la API de Kubernetes. Y bueno, después si llegamos al final podemos sentarse un despliegue en AKS, pero básicamente sería lo mismo que hacerlo contra Docker Desktop. Vamos a repasar los conceptos más o menos de manera global y después vamos a detenernos en algunos mientras transcurre la charla. Bueno, el masternode. Dijimos que el masternode es el nodo que controla el clúster de los nodos, pero es una API para interactuar desde el exterior. Eso lo vimos, no hay mucho más que contar. ¿Qué es un nodo? Bueno, un nodo es, en pocas palabras, una máquina. Es una máquina donde instalamos Kubernetes y es una de las tantas máquinas que podemos tener. Si tenemos cuanto más nodos tengamos, más capacidad de escalar horizontalmente. Va a ser Kubernetes que se va a encargar de decidir qué pone en cada nodo. Entonces cuanto más tengamos, más juego va a poder hacer Kubernetes de elegir poner nuestras réplicas en diferentes nodos. Y si un nodo se cae, moverlas del lugar y si agregamos nodos, distribuirlas mejor. ¿Son máquinas virtuales o máquinas? Para nosotros como devs son transparentes en principio. Los pods, esto sí es importante, es la unidad más pequeña dentro de Kubernetes. Es donde van a abrir los contenedores. Vamos ahora a hablar de pods un poquito más en particular. Los deployments son también objetos que controlan la vida de los pods. Nosotros cuando, si bien podemos crear pods directamente, generalmente vamos a crear deployments que van a ser los que van a controlar los pods que tienen dentro containers y van a permitir escalarlos y demás. Lo hacen a través del replicaset, que son realmente quienes controlan, pero para nosotros, digamos, nosotros vamos a interactuar o vamos a configurar deployments en todo caso. Services o servicios son objetos que proveen la capacidad de poder acceder del exterior a un pod, sea el exterior otros pods, sea el exterior otros nodos, etc. Así como dijimos que está cerrado el pod, bueno, de hecho el port forward es un servicio en sí. Y después storage es almacenamiento, evidentemente. Hay diferentes tipos. Los volúmenes, por supuesto, como siempre, para guardar información del tipo como si fuese un file system, por decirlo de alguna manera. Los config maps, que son para cargar configuraciones como invariable variables y ese tipo de cosas. Los secrets, que son para poder cargar información sensible como claves, tokens, certificados, etc. Entonces, vamos a el primer de los conceptos que vamos a repasar un poco más en profundidad. Los pods. Esto probablemente va a ser lo que más nos centremos va a ser en pods y en deployments. Entonces, el pod es lo que dijimos antes. En el gráfico que vimos al principio de todos los componentes, los objetos de Kubernetes, son estas cajitas verdes que tienen dentro containers. Y evidentemente pueden escalar horizontalmente, se van haciendo como copias. Como dije antes, es una caja donde se ejecutan containers y no pueden ser accedidos desde el exterior. Sería similar a un Docker Compose. Su vida es efímera, es decir, va a ser Kubernetes quien decida cuándo crearlos, cuándo duplicarlos, cuándo achicarlos. Cuándo reiniciarlos, cuándo recrearlos y demás. Con lo cual, su IP va a cambiar y no podemos basarnos en esos datos para accederlos. Podemos saber cuál es la estrategia para poder accederlos o para poder interconectarlos. Pero en principio, no podemos controlar porque su vida es efímera. Tiene su propia IP, su propia memoria y cada uno tiene su propia referencia a volúmenes. O config maps o cualquier storage. Ok, ¿y cómo se configuran los pods? Bueno, con IAML. No es práctico crear pods por línea de comando, se puede hacer. También se pueden crear pods con un objeto en sí, con un IAML. No lo vamos a hacer ahora como ejemplo por una cuestión de tiempo. Lo que es interesante es que todos los objetos en Kubernetes tienen una parte de metadata. Que ahí se puede poner name o muchos datos que querramos. Y entre ellos, los labels, las etiquetas. Las etiquetas son súper importantes para relacionar objetos. Cuando querramos encontrar objetos para manipularlos o asociarlos, las etiquetas va a ser uno de los datos en los que nos vamos a apoyar. Así que son súper importantes la metadata. Como dije antes, todo se configura con IAML. Y en particular, es muy importante prestar atención a la metadata. Idealmente vamos a colocar un solo contenedor por pod. Si bien puede haber algunos casos en los que tenga sentido poner más de uno. Porque por ejemplo, nuestro contenedor principal provee un servicio para afuera. Pero se apoya en un pequeño contenedor que le da cierto servicio. Bueno, puede ser que sea un caso, pero no es lo ideal. En general es un contenedor por pod. Pods Health. Bien, seguimos hablando de pods. Dijimos que Kubernetes se va a encargar de escalar horizontalmente. O escalar tanto como agrandar como achicar. De saber si el pod está vivo. De decidir si reiniciarlo o recrearlo y demás. Incluso cuando hagamos update de versiones. Se va a encargar de hacer estrategias como el role in update. Que es crear un nuevo pod. Y recién, cuando esté listo, dar de baja uno viejo. E ir desviando el tráfico a los nuevos. Todo esto lo hace. Y necesita saber si el pod está vivo. Tiene goza de salud, de health. Hay tres tipos de pruebas que se pueden hacer. Son la Readiness Proof. Que es básicamente saber que el contenedor está listo. Listo para operar. Está accesible. Leibiness Proof. Que es saber si está vivo. Si el Leibiness Proof falla, el contenedor generalmente se destruye. Y se vuelve a crear el perdón del pod. Zara Proof. Que es saber si la aplicación de un container dentro del pod está correcta. Entonces, estas verificaciones, que hay tres, son bastante importantes conocerlas. Porque como developers probablemente nos pidan o tengamos que proveer algún mecanismo para que esto se pueda hacer. Se hacen a través de handlers. Hay tres tipos de handlers en principio. Exec Action, que es ejecutar un comando. Y bueno, si devuelve un valor diferente que es cero, se dice que está mal. Entonces, puedo hacer un LAMLESS Proof que ejecute un comando, lo que sea. Y si no da cero, se va a determinar que ese contenedor no está vivo. Entonces, el pod se va a reiniciar. Esto lo va a decidir solo Kubernetes en función de lo que le digamos. TCP Socket Action, que básicamente es un TCP Check contra un IP sobre un puerto. Y HTTP Get Action, que es probablemente el más natural para nosotros los developers. Que es básicamente hacer un GET a un path y un puerto de nuestro contenedor para saber si el contenedor está vivo. Entonces, le podemos decir que si este endpoint responde es porque está vivo o que está saludable o que está alcanzable. En general, la regla es que si el status code de respuesta HTTP es mayor a 200 y menor a 400, se considera que está correcto. Ahora vamos a ver un ejemplo con LAMLESS Proof un poquito más adelante. Deployments. Bien, hasta ahora hablamos de los pods, de los pods health. Y ahora vamos a hablar de deployments. Deployments es bastante interesante, como dije antes, dentro del gráfico de los objetos que vemos al principio. Los deployments estarían acá, controlando los réplicas sets. Y su tarea va a ser gestionar los pods. Bien, es una forma declarativa de controlar pods a través de un réplicas set. Esa sería como la declaración de que hacen. En el caso de que un pod falle, se asegura que se mantenga funcionando. Se encarga del escalado. Soporta 0 downtime deployment. Eso vamos a intentar hacer un ejemplo. Soporta rollback. Si un deployment funciona mal, podemos hacer rollback. Y se asocia a los pods a partir de labels. Es lo que dijimos antes. Es súper importante cuando definimos objetos en Kubernetes o en AKS. Escribir bien los labels, la metadata. Porque al final en eso se basa para alcanzar los objetos. Porque como no hay IP ni nada que pueda asociar. Generalmente nos apoyamos en la metadata. Ok, vamos a ver un ejemplo de deployments y de paso vamos a repasar, ver pods, cómo se configuran y ese tipo de cosas con un poquito más de tranquilidad. Vamos a ello. Bien, vamos a empezar con los ejemplos. En este caso me salté los pods. Podemos crear pods con IML o por línea de comandos. Generalmente uno utiliza un deployment para poder crear pods y que el deployment los controle. Pero puede ser que como developer usemos directamente un pod con una definición de pod y IML. No lo voy a hacer ahora, pero sepan que se puede hacer. Lo que voy a hacer es crear un deployment. Entonces, lo primero que yo hice fue crearme un alias para en lugar de tener kubectl poder hacer k, alias de PowerShell. Simplemente para escribir menos. La primera cosa que puedo hacer interesante es kgetall, o sea kubectl getall y saber dónde estoy conectado. Estoy conectado a un clúster, saber que está funcionando. Este servicio siempre se genera por defecto. Sepamos que existe ahí y simplemente es un clúster IP para el clúster actual. Entonces, vamos a aplicar un deployment. Yo acá tengo una carpeta con ejemplos. Y acá hay una versión del deployment súper simple. Es prácticamente lo más simple que podemos hacer. Vamos a analizar un poquito qué dice. Es un IML común y corriente. Son todos los objetos que se quedan con IML en Kubernetes. Son muy pareciosos a este. API version, kine, el tipo deployment, metadata. Esto es súper importante. Dijimos que se asocian y se buscan y se filtran. Se hacen un montón de cosas con los objetos. Se vinculan a través de metadata, sobre todo de labels. Así que esto es súper importante. Spec, la especificación de este deployment. En este caso le voy a decir que use dos réplicas. Y voy a decir que seleccione a partir de esto. De match label. O sea, que haga un match con esta label. Y después les digo que el template que voy a usar para generar los pods es. Tiene su parte de metadata. Otra vez le puse una label. O sea, que esto va a crear pods con este label. El label va a ser app, myNgenex. Y el spec es la definición del pod en sí mismo. El pod al final dentro tiene containers. Entonces, primer objeto que hay. Un array. Esto es array en yaml. De containers. A este le puse myNgenex. Muy original otra vez. O sea, un nombre. Y le dije que se base en la imagen de Ngenex Alpine. Simplemente eso. Acá obviamente podría ser mi imagen local. Podría ser lo que sea. Los puertos y acá recursos. Que hay un montón de opciones más para poner. Yo no las puse. Para simplificar el ejemplo. En un ratito vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. ¿Qué pasa si aplico esto? Lo que va a pasar va a ser que se va a crear dos pods. Porque hay dos réplicas iguales. Que los dos van a ser Ngenex. Entonces, vamos a intentarlo. Yo acá tengo, como dije antes, el PowerShell. Entonces, lo que voy a hacer es. Estoy parado en la carpeta de deployments. Si veo acá los deployments, voy a hacer kapply. Es decir, kubectl apply-f por el file. Ngenex deployment. Lo que va a hacer esto. Yo puedo hacer create o apply. ¿Qué diferencia hay? Que create, si existe, va a dar error. El apply, si no existe, lo crea. Y si existe, lo pisa. Con lo cual, uno tiene que elegir cuál usar. Una es más segura que la otra. Y una es más práctica. Yo uso siempre apply. Excepto en casos muy extraños. Entonces, aplico esto. Y observemos qué pasa. Dice creado. Ahora voy a hacer otra vez el. Voy a hacer cls. Y voy a hacer kgetall otra vez. Y vemos que se crearon cosas nuevas. Está el servicio de cluster IP. Que existía al principio. Que siempre existe. Está el deployment. Que dice que quería dos réplicas. Y hay dos funcionando. Dos actualizadas. Dos disponibles. Un replica set. Deseado dos. Actual dos. Este es el que se va a encargar de que todo funcione. Y acá están los pods. Pod. MyNgenex. Algo. Algo. Este está listo. Está listo. Está funcionando. Si está ready. O sea. Cuántos de. Porque como el pod puede tener más de un contenedor. De un contenedor. Uno ready. Running. Edad. Seis segundos. Si hago. Menos o. Wide. Pod tener un poco más de información. Por ejemplo. El noven que está corriendo. El selector que se usó. Etcétera. Ok. Hasta ahí. Perfecto. Entonces. ¿Qué hizo esto? Me generó dos pods iguales. ¿Cómo hago para detenerlo? Bueno. Si yo intento borrar un pod. Lo que va a pasar es que. Imaginemos que voy a hacer. Que voy a hacer delete de esto. Si quiero hacer así. K. Delete. Pod. Y pego esto. Me veas que aquí no hace falta poner pod. Si pongo pod barra adelante. Lo que va a pasar es que lo voy a intentar borrar. ¿Sí? Fíjense el número. ¿No? C97B8. Y ahora si hago get all. No está más. El C97B8. Pero hay otro. ¿Por qué? Porque dijimos que el estado deseado es 2. Entonces. ¿Qué hizo? Apenas borré uno. Generó otra réplica. Y esa es la magia. Digamos. Se lo hizo automáticamente. Es por eso que tampoco puedo basarme en las IPs. Ni nada. Ni en los nombres. Sino que siempre me baso en labels. Porque al final lo que yo manejo es. Hay un label que me asocia a un objeto. Y ese tiene o X réplicas. O lo que sea. Entonces. De esta manera funciona. Ok. Lo que tengo que hacer para poder deshacerme de los pods. Es borrar el deployment. Entonces voy a hacer K. Delete. Delete. Perdón. Deployment. Y voy a poner. Menos F. O directamente delete menos F. Se va a dar cuenta que es un deployment. Porque lo dice en el IAML. Y acá voy a poner. MyEngineXDeployment. Lo borro. Y pongo. GetAll. Y vemos que se están terminando. Y si ahora hago así. No hay nada. Se borrar. Ok. Porque bajé el deployment. Lo dije al deployment. Ahora no existe más este deployment. Está asociado a un réplicaset. Y a pods. Se borró todo. Hasta ahí. Todo perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer una cosa un poco más compleja. Vamos a ver cómo funciona el escalado. Y todo ese tipo de cosas. Y los. Helmeth Proof. Entonces. Otra vez. Estoy en el Visual Studio Code. Vuelvan a disculparme de que sea. El fondo sea claro. Pero acá tengo un deployment un poquito más complejo. Es muy parecido. Tipo deployment. Metadata. Labels. Spec. Y acá viene la parte. Réplicas 2. Igual. Selector. Match Labels. Nginx. Template. Y acá le digo cómo van a ser los. Pods. El spec del pod. Y el spec del pod. De cada. El spec de cada pod. Es containers. Voy a tener uno solo en cada uno. El nombre. Otra vez. Imagen. Nginx Alpine. Los puertos. Recursos. Acá le puedo decir. Por ejemplo. Los límites de memoria. El CPU. Etcétera. Y acá le agregué dos cosas interesantes. Que hablamos hace un ratito. El Readiness Proof. Y el Live. Ness Proof. Ok. Live. Ness Proof. Va a indicar. Si esto está vivo. Entonces. ¿Qué le dije? Ucé HTTP Get en los dos. Los handlers. Y le estoy diciendo que. Si esto responde. Esperemos 15 segundos inicialmente. Y le vamos a dar dos segundos de timeout. Durante cinco segundos. Y acepto una sola falla. Si esto responde. Está vivo. Entonces. En cuanto esto no responda. Se va a dar por. Que no está vivo el contenedor. Y por lo tanto. El pod. Entonces. ¿Qué va a pasar? Se va a reiniciar. Se va a recrear. En este caso. El que está acá. Este es el Readiness. Es para hacer si está listo. Si está ready. Vieron que en una columna decía ready. Bueno. También usé un HTTP Get. Muy parecido. ¿Sí? Básicamente le digo que espere 15 segundos. Y a partir de ahí. Empiece a probar. ¿Por qué le digo esto? Porque tal es mi aplicación. Demore unos segundos. Estar lista para recibir peticiones. Entonces si yo no le dijese esto. Lo haría inmediatamente. Y probablemente me daría. Que no está lista. Cuando el Readiness sí está lista. ¿Ok? Después le digo. Bueno. El periodo. Y cuantos. Cuál es el. El límite que tengo de. De fallas. Entonces voy a aplicar esto. Y vamos a ver qué pasa. Voy otra vez al. Al PowerShell. Voy a hacer un CLS acá. CubeCity. El GetAll. Recuerden que tengo un alias. No hay nada. Solamente el Cluster. El servicio. Y lo que voy a hacer es. K Apply. Menos F. Nginx. 3. Era este el 3. Correcto. Lo voy a ejecutar. Y en este caso. Voy a hacer K GetAll. Vemos que. No están ready. Seguimos así. Sigue de estar ready. ¿Por qué? Porque le dijimos que el Readiness Proof. Espere 15 segundos. Con lo cual. Él hasta que no pasen 15 segundos. No va a intentarlo. Antes. Cuando no había Readiness Proof. Era inmediato. ¿Por qué? Porque al no tener Readiness Proof. Él considera que están vivos. Simplemente se puede crear. Y ya está. ¿Ok? Por eso es importante. Poner este tipo de. De. Health Checking. Para saber si realmente. El contenedor funciona. Y el pod se puede dar por correcto. Acá está. Están vivos. O sea. Después de 15 segundos. De esperar. Lo probó. Y respondió. ¿Ok? Están ready. Y además están vivos. Ok. Esto está muy bien. Ahora. Voy a hacer lo siguiente. Están ready. Están vivos. Pero. ¿Qué pasa si? Por ejemplo. Y voy a hacer una cosa. Interesante. Que es. Voy a abrir dos ventanas. Voy a poner esta ventana de este lado. Y voy a poner esta otra de este otro. Acá lo que voy a hacer es. Tengo también el I. Voy a hacer un K. Get. Pots. Menos menos watch. Lo que voy a hacer esto es. Quedarse. Todo el tiempo mostrando. Y de este lado. Voy a. Vamos a ver lo siguiente. Este pod que está acá. En realidad yo puedo ejecutar comandos dentro. De los. De los pods. Como haría en. En docker. Entonces. Puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer. K. Exec. Menos IT. Interactivo. Sobre este pod. Menos menos. Y voy a poner sh. Porque. Como es un Linux. Alpine. No tiene bash. Y entro. Ahora voy a hacer. CD. User. Share. Nginx. HTML. Este es el directorio donde Nginx guarda. Sus. Sus archivos que muestra. Por defecto. Si. Dijimos que. El. Liveness proof. Y el. Riveness proof. También se basan en un handler. Que hace un get. Al index. HTML. Que pasa si lo borro. Lo que va a pasar. Es que lo va a dar. Porque está muerto. Porque no funciona. Y lo va a intentar. Recrear. Vamos a ver que pasa. De este lado. Que estamos haciendo un watch. Voy a hacer. El s. Y ahora va a hacer. Remove. Del index. HTML. Que está dentro del contenedor. Dentro del primer pod. Si. Este pod. Se va a dar por unhealthy. Lo ejecuto. Fíjense lo que pasa. De este lado. Unhealthy. Se puso en cero. Interesante. Ahora va a esperar 15 segundos. Fíjense que pasaron dos cosas. De este lado. Me quitó de la. De la consola. Por qué. Porque en realidad. Lo que hizo fue. Recrearlo. Ahora está ready. Que hizo. Lo recreó. Y volvió a vivir. Entonces. Si yo hago ahora. De este lado. K. Get all. Y este pod. Que está acá arriba. Hago un describe. K. Describe pod. Para obtener más información. Vemos algo interesante. Que acá abajo están los eventos que le ocurrieron. Esto fue cuando fue creado. El line sprue falló. Se reinició. Se inició nuevamente. Ok. Se mató. Se vuelve a reiniciar nuevamente. Y ahora está otra vez funcionando. Al reiniciar. O sea. Se recreó. Y ahora sí está nuevamente healthy. Eso fue por qué. Porque detectó que nuestra prueba. De liveness. De vida. Falló. Y lo vuelve a recrear. Por eso me sacó de la consola. Y por eso volvió a aparecer el contenedor. Ok. Otra cosa que se puede hacer con. Con las réplicas. Con las réplicas eti. Con los deployments. Es escalar. Entonces. Yo podría. En este caso tenemos. K. Get pods. Tenemos dos. ¿Sí? Están asociados. Fíjense que te dice restart 1. Están asociados al mismo deployment. Entonces yo voy a agarrar el deployment. Voy a hacer esto. Voy a hacer. K. Scale. Menos F. Nginx. Deployment 3. Menos menos. Réplicas. Igual 3. Y lo que va a hacer esto es. Escalarlo. O sea. Agarrar una réplica más. Sobre S. K. Get pods. Y ahora hay tres. ¿Sí? Esto todavía no está ready. ¿Por qué? Los 15 segundos del Rinders Proof. Cuando pasen va a decir que está ready. Esperamos un poquito. Ya está ready. ¿Ok? Se puede escalarlo. Por supuesto que puedo desescalarlo. Puedo hacer réplicas 1. Y va a ir al revés. Va a ir para atrás. Este caso obviamente va a ser más rápido. Porque simplemente tiene que matarlos. Y así vamos a escalar. Gracias al deployment. Y a Kubernetes. Bueno. Otra característica que habíamos nombrado. De los deployments. Es que me permiten hacer cosas como. Updates con 0 downtime. Como dice ahí ¿no? En este caso. Hay diferentes tipos. Rolling update. Que es el default. Blue green. Deployment. Canary deployment. Y rollbacks. Si cada uno tiene sus peculiaridades. Nosotros vamos a probar el rolling update. Que básicamente es. Si tengo cuatro pods con la versión 1. Y despliego de la versión 2. Lo que va a hacer Kubernetes. Es crear un pod nuevo. Un quinto pod con la versión 2. Cuando esté seguro que está activo. Basándose en el Rinded Proof. Va a dar de baja uno de los otros. Y empezar a desviar el tráfico al nuevo. Y así continuamente. Es decir. Va a ser como un rolling. Como que va a ir girando sobre los pods actuales. Sin interrumpir el servicio que está brindando para afuera los clientes. Entonces. Vamos a ver. Cómo es esto. En un ejemplo. Bien. Tengo por acá. El. PowerShell. Que tenía hace un momento. Y. Lo que vamos a hacer es. Primero que nada. Vamos a ver que tenemos desplegado. Obviamente. CubeCTL. Get all. Tengo. Un pod running. Que fue el que quedó del deployment anterior. Y lo voy a. Lo voy a borrar. Entonces. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a hacer k. Delete. Y voy a usar directamente. El deployment que utilice. Que era. El 3. Lo voy a borrar. Voy a hacer k. Get all. Y lo que haría. Al borrar este deployment. Como está asociado. A ese pod. Lo que va a hacer es. Finalizar ese pod. Vamos a un segundito. Y lo finaliza. Ahora no queda nada. Correcto. Entonces. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desplegar otra vez el pod. El deployment. Perdón. Con estos. Con estos cuatro pods. ¿Sí? Para vamos a ver lo que tiene dentro. Se van creando. Tiene dos pods. Perdón. Lo hemos escalado cuatro a mano. Y lo que tiene dentro. Este deployment. Bueno. Dos réplicas. Y dijimos. ¿Qué tiene? La imagen. Alpine. ¿Sí? Cuando decimos update. Es tanto update. Como rollback. Es. Si cambio de versión. Cambio de versión. En realidad. No. Simplemente. Es otro. Es otra imagen. Tiene alpine. Lo que voy a hacer es cambiarlo. Por este otro que está acá. Que tiene un par de cositas más. Pero en este caso usa. Nginx Latest. Que es otra imagen. ¿Ok? Esta Latest. De hecho se basa en otro. En otro. Dentro de Linux. Tiene alguna peculiaridad más. Por ejemplo. Que espere por lo menos diez segundos. O sea que esté ready. La versión nueva. Cada pod nuevo. Para cambiarlo por el viejo. Y después dice. Bueno. Los puertos. Hago tres límites. Y los. Liveness proof. Y readiness proof. Y en este caso son cuatro réplicas. O sea que voy a hacer dos cosas. Voy a actualizar mis dos pods. A versiones nuevas. Y además. Voy a tener varias réplicas. Voy a poner más réplicas. Y todo esto va a ser. Sin intervención. Sin que tenga impacto en el cliente. Vamos a hacerlo. Voy a hacer esto. Y voy a aplicar el cuatro. Voy a. Lo que voy a hacer de este lado. Es. Utilizar el watch. Para ver qué pasa. Ya tengo dos. Y voy a aplicar. Y vemos que automáticamente. Se crean containers. Y lo que va a ir haciendo es. A medida que los containers nuevos. Perdón. Los pods nuevos. Los containers dentro de los pods. Van estando ready. Sobre todo diez segundos. Ready. Lo que va a ir haciendo es. Descargando los otros. O borrándolos. Si hago un get all. Acá vemos que. Tenemos una combinación de cosas. Que son las versiones anteriores. O unos nuevos que no están ready. Cuando estén ready. Borrará los anteriores. Los irá. Los irá dando de baja y demás. Se terminan otros. Pendientes. Creado. Terminando. Ejecutando. Y lo que va haciendo es el rolling. Básicamente. Vemos que todavía no terminó. Pero. El rolling update es básicamente eso. Lo que va a hacer es. Tengo. N versiones viejas. Y lo que va a hacer es. Crear. De a uno. Pods con la versión nueva. Una vez que está listo. Desvía el tráfico. Y. Lo que va a hacer es que. Uno de los pods viejos. Lo va a dar de baja. Va a crear otro y así. Y esto no va a tener ningún tema. Ningún tipo de. Impacto sobre el cliente. Sobre los consumidores de los servicios. Y ya está. Están los cuatro nuevos dados de alta. Con el. La nueva versión. Con la nueva versión del. De Nginx. En este caso es latest. Test. Y así funciona el rolling update. Ok. Hasta ahora vimos. Como poder hacer para crear deployments. Para poder crear pods. Y gestionar. El escalado y demás. Ahora. Tenemos un problema. Es que. Si alguien quiere acceder a esos pods. Como si fuesen un solo servicio. Porque al final cuando escalamos. Horizontalmente. Queremos que se vea como uno solo. Tenemos que poner adelante. Algún tipo de servicio. Para poder accederlos. Porque están cerrados en principio. Bueno. Para eso sirven los servicios. Los services. En el caso de. Del gráfico que estamos utilizando. Para ver en qué parte estamos. Estamos aquí debajo. Que esto es transversal a todos los pods. Bueno. Básicamente lo que hacen los servicios. Hay diferentes tipos. Pero proveen un punto de acceso. A uno más pods. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como los pods viven y mueren. Y cambian de ID. Y de IP y demás. Solamente podemos. A través de selectores. De labels. O lo que hacemos para hacer el match. Ser accedidos. Y lo que vamos a hacer. Es crear un servicio. Que lo ponemos delante. Este servicio va a matchear. O a seleccionar los pods. A través de selectores. Labels en general. Y va a permitir que uno le pegue al servicio. Que el servicio sí. Es persistente. Y pueda acceder a los pods. Hay de diferentes tipos. Pero hacen diferentes cosas. Nos abstraen de la IP. Asocian pods por labels. Son permanentes. Y permiten hacer balanceo de carga. Además. ¿Qué tipo de servicios hay? Hay varios. Vamos a hablar de uno en particular ahora. Pero sepan que está por ejemplo. Cluster IP. Que es una IP interna. A nivel clúster. Note port. Que es un puerto. Load balancer. Que es el que vamos a usar. Y external name. Que es básicamente por un DNS. Un nombre. Un alias. A un servicio externo. Que esté afuera. Para que nosotros no tengamos que depender. De una IP internamente. Y demás. Entonces vamos a usar el load balancer. ¿Para qué? Para poder. Ahora que tenemos cuatro nodos corriendo en paralelo. Tener un solo servicio al que podamos acceder. Y que nos vaya repartiendo la carga. Esto sumado. Al escalado horizontal. Al rolling. Y demás. Nosotros siempre pegándole a un solo servicio. Lo que vamos a ver es un servicio que nos responde. Independientemente de que se está actualizando la versión. De que sean 1, 2, 3, 4, 6 pods. Entonces. Dicho esto. Vamos a ver el ejemplo del load balancer service. Que tengo por aquí. Y lo que tenemos es. Un despliegue. Voy a hacer un. CubeCTL get all. Un deployment que tiene cuatro pods. Lo que quiero hacer entonces es poner delante de ellos. Un servicio que me permita accederlos. Independientemente de que sean 1, 4, 6. Versión A o versión B. Para tener un solo punto de acceso. En este caso un servicio del tipo load balancer. Entonces. Lo que tengo acá es. En services. Tengo un load balancer. Que básicamente es. Como verán bastante simple. Es del tipo service. Fíjense que la estructura se repite. Le puse un nombre. Y le puse un tipo. Y después le puse un selector. Entonces. Que va a ser un load balancer. Que va a utilizar. Todas aquellas que tengan. Este. Este label. App Nginx. Por eso hablamos de lo importante. De los. Labels de la metadata. ¿Sí? Y el puerto va a ser. 80-80. El puerto target. El 80. De los. De los pods. Entonces. Vamos a aplicarlo. Vuelvo al. PowerShell. Y ahora sí. Apply. Menos F. Load balancer. Lo ejecuto. Y ahora hago. CLS. KgetAll. Y está creado. El servicio. Services. Nginx. Load balancer. Entonces. Ahora. Si lo intento navegar. Vemos que responde. Y esto está respondiendo. Por detrás. Está redireccionando. Fíjense que accedo a un puerto único. Y me balancea. Entre todos los. Los pods que haya detrás. Independientemente de cuántos sean. Entonces. De esta manera. Tengo un punto de entrada único. A un conjunto de pods. Como dije antes. Este es un solo servicio. De todo tipo de servicios que hay. El servicio. Del tipo load balancer. Bueno. Último tema que vamos a ver rápidamente. Storage. ¿Qué es el storage? El storage es. Dentro del gráfico que estamos utilizando. Es este servicio transversal. Fíjense que. Puse conjuntamente. Storage. Config maps. Y secrets. Porque son todos algún tipo de almacenamiento. Entonces. ¿Para qué sirve el storage? Bueno. Sirve para varias cosas. Pero. La idea es. Tener un lugar. En el cual. Yo pueda compartir información. Persistirla más allá. De la vida del pod. O guardarla temporales. ¿Por qué quisiera. Hacer esto? Primero que nada. No sería raro. Que quisiera. Que varios pods. Vean la misma información. O que un pod. Comparte información con otro. Por otro lado. Me gustaría que. En muchas ocasiones. Tener información. Que persista. Más allá. De la vida del pod. Vimos que el pod. Es efímero. Y no sabemos. Cuanto. Cuando vive. Y cuando. Y cuando nace. Puede aparecer. Desaparecer. Etcétera. Con lo cual. Está bien. Tener. Algún tipo de almacenamiento. Que sea independiente. Del ciclo de vida. Del pod. Y además. Guardar datos temporales. También podría querer. No sé. Guardar logs. O algún dato temporal. O lo que sea. En un lugar. Que no sea dentro del pod mismo. Config maps. Y secrets. Dijimos que es un tema relacionado. ¿Por qué? Porque al final. Los config maps. Y los secrets. Se utilizan como storage. ¿Y qué son? Bueno. Un config map. Es básicamente. Un conjunto de valores de configuración. ¿Para qué sirve? Bueno. Para poder. Guardar información. Que queremos. De configuración. Que se pueda compartir. Entre los pods. Lo que sea. String de base de datos. Nombre de la aplicación. Pass de login. Todo lo que sea configuración. Poder compartirlo. De una forma. Es muy difícil. Si no gestionar. La configuración. O actualizaciones de configuración. Entre los pods. Porque repito. Una vez más. No controlamos. Su vida. Ni nada relacionado. Con cómo. Nacen. Y cómo se despliegan. Y los secrets son. Es un pequeño objeto. En el cual guardamos información sensible. Un secret. ¿Qué puede ser? Una clave de base de datos. Una password. Un token. Una key. Un certificado. Todo lo que sea sensible. Se manejan diferente. Pero también son tipos de storage. Bien. Esta es una configuración. Muy simple. De storage. Que tengo acá creada. No la vamos a aplicar en este caso. Pero vamos a revisar. Más o menos. Cómo se hace. Esto es lo típico. Un deployment. Bueno. Tiene algunos datos. Que ya hemos visto. Y en la parte de spec. En la parte interesante. Container. Tenemos un container. Que le llame. Nginx config map. Utiliza una imagen. Cualquiera. Si acá podría ser. Nginx. La imagen de siempre. Acá Nginx latest. Bueno. Otras cosas. Y acá viene la parte interesante. Acá abajo. Hay volúmenes. Ok. Estos volúmenes. En este caso. Le puse este nombre. Y le digo. Que es un config map. Que lo cargue de un config map. Que le llame app settings. Yo en otro lado. Puedo definir un config map. Que es otro objeto parecido a este. Que le llame app settings. Y una vez que lo cargo. Le hice config map. Que básicamente es. Es un archivo con clave de valor. Lo puedo utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo. Puedo montarlo. Como un volumen. Y decir que este. Config map. App config ball. Volumen que está acá abajo. Se monta en este pad. Y de esta manera. Podría leer. Ese contenido. Como un fichero. Directamente. Completo. Otra forma sería esta. Cargar en variables de entorno. Es bastante común. Usar la configuración. Variables de entorno. No se ven por ningún lado. No quedan almacenadas. En este caso. Le puse people. Y le digo. Que el valor. De donde toma. De un config map. Key ref. Que es. Este config map. Y le digo. Que el aquí. Que va a cargar. Que se llama people. Esto me va a cargar. Una sola aquí. Me va a cargar una aquí. Que llamar people. Le va a tomar del archivo. Que se llama people. Me va a crear una sola variable. Que se llama people. Y la última. Es environment from. Que básicamente es lo mismo. Lo va a tomar. De el config map. Que es este. Pero lo que va a ser este. A diferencia del de arriba. Es que el último. Va a cargar todos los valores. Que estén en el config map. Dentro. Y van a ser disponibles. A estos containers. Dentro de este pod. La diferencia con el de arriba. ¿Cuál es? Que solamente hago disponible uno. Uno elegida. Eligiremos el que nos convenga más. Si queremos cargar todo. Y que toda la aplicación. Vea todos los. La configuración. O solamente alguna. Eso depende un poco. De como uno haya desplegado la aplicación. Pero básicamente es esto. Se monta como un volumen. Y después se referencia. Como diferentes cosas. Y bueno. Nada más. Esos eran los temas que quería comentarles. Son muchos temas. Son muy extensos. El tiempo es muy corto. Pero bueno. Tenemos nuestro espacio. Para hacer preguntas. Y voy a estar seguramente publicando. En mis redes sociales. Más información sobre el tema. Como dije. Azure Kubernetes Services. Es básicamente un Kubernetes. En la nube. Con un montón de opciones extras. Y obviamente la flexibilidad. De poder escalar nodos. De una manera muy elástica. Y demás. Y nada. Nos vemos por las redes. Y nos vemos por el canal de Discord. Para hacer preguntas. Y responderlas. Y nada más. Muchas gracias por participar.